Muy buenas tardes mis compañeros Troopers, mi nombre es Imperial Trooper y hoy vamos a hacer una misión semanal en nombre del Imperio Galáctico. Recuerden, si les está gustando el video pueden suscribirse y dejar su like para que podamos llegar a los 1000 Troopers y llegar a tener el código de trillador en nombre del Emperador Palpatine. Sin más que decir, comencemos con el video. Muy bien soldados, ya que estoy cómodo déjenme explicarles. La misión que tenemos que hacer es hacer daño con un subfusil de combate y como siento que es demasiado cliché mostrar como voy a estar disparándole a gente random y muriendo. Pues se me ocurrió que en vez de eso podríamos hacerlo un poco más divertido yo haciendo el efecto de sonidos con mi boca. Así que pues, sin más que decir, comencemos con el video mis queridos soldados imperiales. Chao chao. Chao chao. Chao chao. Chao. ¡Gracias! 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 Con esas trágicas, horribles, humillantes, tristes muertes, nos despedimos mis queridísimos soldados troopers, muchas gracias por ver mis soldados imperiales, por favor suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos, siempre recuerden jugar por diversión y nos vemos la próxima vez en una galaxia muy, muy lejana, chao chao. ¡Gracias!